¡Vamos a ir de nuevo! Hoy estamos festejando Entra ya, no tengas miedo No te asustes que no muerde Somos pocos pero buenos Pasa y toma tu copa Que hay lugar para otra silla Déjame que te presente A mi gente, mi familia Y ya lo ves, hablan todos a la vez Y después se te vean por un mes Pero cuando las cosas van mal A un lado siempre están Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Grito por la familia ¡Vamos! 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 Si te tiran con un cocho O al pasar te pisa un niño En el fondo es tan solo Una muestra de cariño Ya te irás acostumbrando Solo es gente extrovertida Cuando el intento te asustes Es que viene la comida Ya lo es, no hay como un estrés A sufrir por la tienda otra vez Pero nunca te dicen que no Si les vuelves a ofrecer Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Ya va a comenzar el baile Quieren como un día a la pista Y otra vez tiran la tía La nena creció por ti Que la nena es un artista Es que yo te lo decía Al final se puso bueno Como dice el abuelo En el fondo no quema Y ya lo ves Esto se hizo las tres Y mañana comer lo que quede otra vez Para todos con el corazón Yo les daño esta canción Quiero brindar Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia ¡Feliz año! 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 Gracias.